Así comienzan las guitarritas sabrosas para bailar Así comienzan las guitarras Así comienza el sabor Tema nuevo Disco nuevo Tema de estreno Se llama las guitarras el padrino papá Échenle el grupo El sabor Gitana Para mi chabaco El Percho Esa noche enviado va a ir en TV Marcos en vivo El famoso Percho Y su pequeña Fernanda Échale el Percho Oye nada más que cumbión Suena la guitarra Mandora, la bandona, la sonillera, cumbia, pera, bailadora, gozadora Onde dormís en Mendoza Vamos a bailar Rávalo bonito, Marcos en vivo Sonidiado, hecho en bailar Hoy le mandamos un saludo a Juanito Lai La cámara chamera Tony Suena Ya nos acompaña el sonido Ya nos acompaña el sonido presentante, rapá Toda la boda solidaria Esa noche la cámara solidera Esa noche la cámara solidera En Nueva York Y otra vez Mario Solidero TV Esa noche solidera en Nueva York Víctor TV Para el chino galvez Esa noche inquieto Inquieto TV La cámara magnífica Marcos en vivo Y todos los youtuberos presentes hoy Vamos a bailar Vamos a gozar Toda la bandota solidera Cumbia Primera bailadora Hoy con el simone Vamos a bailar Dicenlo, se asusten, sigo bailando Es toda la raza Es toda la raza, papá Que ya está bailando Y ya se está reportando Lo dice el choki El ritmo Esa noche sapu Ya les El party El choki Esa noche Para los Ventantes Víctor que faltaron Voy a arrasar De los cosas presentes Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Dicenlo, se asusten, sigo bailando ¿Qué culpa tiene la marihuana de ser La hierba más apestosa? ¿Qué culpa tiene? Esa noche toda La raza loca de Centorada Con la más reconocida Y maldito barrio SLS Esa noche son ellos Esa raza loca Tipando Protopo Solitario El gozo El niño El guacho El joddy Esa noche la banda Esa vida y dientes El chalo El bueno Esa noche Vegeta Pocho Chaco Pura maldita raza Pura la raza Toda la raza Toda la raza Toda la raza loca, papá Toda la región Barrio presentes Toda el barrio de B Hoy presente Aquí somos Vamos a bailar Con el grupo Sonos Ya llegaron Mis chavacos Unos chanquitos Chanquitos ahora aquí Chanquitos ahora allá Ven se abra paso Déjalo pasar Esta noche Mi saludo urgente Sonido Sibonei Llegaron Llegaron Mis chavacos Los chanquitos Hoy contigo Ya presente para el yoki Échale un yoki Para mi carrer Joker Company Twinkie Leco El cuero Esa noche Esa noche Atraviesa Leona Vikingo Yajao Buenos chanquitos Chanquitos ahora aquí Chanquitos ahora allá Publicidades Néstor Hay con la hermosa Yaño Échale Ya que lindo Llegaron Pueras mamacitas De verdad Llegaron Mis chavacos Inalcanzables Del sabor Papá Dice a muchos Muchos los quieren Muchos los odian Esa noche Nosotros solo venimos A hacer historia Unos inalcanzables Del sabor Unos inalcanzables Unos inalcanzables Unos inalcanzables Unos inalcanzables Del sabor Papá Gúselo Para mi carrera El guiwaka Esa noche Chasherito Sirve más ancha De ese chagas Esa noche Seronoba Solar Evelyn Venga para Evelyn 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 Yagli Dj Nato Y todos Jajaro siempre Al grito De guerra Papá Pueras Unos inalcanzables Unos inalcanzables Unos inalcanzables Unos inalcanzables Al grito De guerra Papá Y todas Y toda La bandota Solidera Cumbia Pera Bailadora Gozadora Siempre Al grito De guerra Hoy con el Vicer Mendoza Papá Suena Dice muchos Quieren la corona Nosotros porque Esa noche Ya la tenemos Ahora Ya tenemos La corona Papá Los reyes Toda la maldita Raza loca Papá Juanvito Barrio SLC Todos los reyes 13 El chaco El bueno Esa noche Ganso De versantes Hoy con nosotros Para ganso Veguete Cholo El malo El pollo El guacho El jardín Vamos a bailar Esa noche Para el dolpo Esa noche De sobre Diez de presentes Hoy Toda la raza Toda la raza Papá Revela Quienes duela Todo el rey Clubario presente Sí señor Míster Mendoza Juego de Míster Mendoza Échale grupo Quintana Sal de los amores Qué chula Guitarrita Mirá Vamos a bailar Vamos a gozar Juego de Míster Mendoza San Miguelito Papás Todo el leque Un barrio presente Sí señor Pequeño Eidal Todo el maldito Leque Un barrio En casa Rijón Controlando Sí señor Toda la banda Vamos a bailar Dicen Esa noche Para los sonidos Pensilvania Ya sacó las chelas De carnal Sonido Pensilvania Publicidades Néstor Y su pequeño Eidal Y toda la nueva era Toda la nueva era Presente soy Para Lady Sammy Invaluble Morales Johnny Alby Toda la nueva era Grupo Quintana Allá nos vemos en Queen Y Paranel Morales Toda la nueva era Yeah Bueno pues a vos y caballeros Se ha llegado el momento Gracias.